Amigos pues vamos a empezar con la limpieza ahorita de la XR400 como la habían visto en el primer video pues la moto está bastante impregnada de aceite, tierra y lodo y ahorita lo que voy a hacer es ponerle ese engrasante en estas partes aquí no le voy a poner ahorita porque ese desengrasante si está algo fuerte y no quiero que vaya a echar a perder la pintura vemos que no está bien, esto solamente a ver si lo podemos sacar con la pura hidro a lo mejor aquí ha carburado si la he hecho, espero y no manchar aquí pero pues toda esta parte si la voy a dejar bien mañada de desengrasante pues vamos a empezar a darle ahí para empezar la A, pues a dejar primero limpia ¡Gracias! 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 Pues ya terminamos con la limpieza de la motocicleta ya después voy a acomodar estos como les había dicho para que quedaran mejor Luego del escape, también falta darle un poquito más Porque aún quedan unas partes Pero ese pues lo voy a hacer cuando lo vaya a quitar Aquí le doy una pequeña pulida en la parte de aquí de la tapa de las punterías Aquí la ponen de este lado un poquito más pulida Pero así se ve, así Ahorita lo que ya faltaría es pues arreglar el asiento de aquí Para que quede pues a su altura Ya que no me gusta como se ve así pues tan levantado de aquí Ya que le cortaron gran parte pues para poder alcanzar la motocicleta Pero aquí pueden ver aquí ya está lista Hay que ver un diseño de gráficos que se le pueden hacer Para ponérselo ya que este no me gusta mucho como se queda la combinación morado Me gustaría hacerle una combinación roja O sea que el gráfico sea rojo Ya le ponemos los números con fondo negro y número blanco Pues bueno amigos eso sería todo en el estudio Ya saben que me pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran Aquí mismo en YouTube o en mis redes sociales de Instagram o Facebook Ya saben que se los dejo aquí en la descripción Yo para cualquier cosa que me quieran preguntar Y pues próximamente van a tener más videos de la motocicleta Probablemente el que siga sea el de un arrancón con el Raptor 660 Para ver qué tal se comporta Por lo que les comentaba de que los motores pues son muy parecidos O sea el desempeño debe ser algo parecido A ver qué tanto se le puede pegar este al Raptor O qué tanto se le despega Esa va a ser la intención de hacer ese video Eso sería todo en este video Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!